pero es como está mi canal subiendo con isopodos así es amigos hoy quiero mostrarles unos insectos no insectos perdón crustáceos porque así es hoy vamos a hablar de crustáceos y generalmente con la gente dice crustáceos lo primero que piensa es obvio el crustáceo cascarudo no en realidad los crustáceos lo que piensan son en cagrejos camarones langostas y no están equivocados realmente aquí lo que vamos a ver son unos crustáceos terrestres que realmente ya les voy a explicar el porqué de hace tiempo me tienen como loco no sé en el sentido que me gusta mucho los dos pasos investigando y los paso apreciando y vamos a verlos en un orden primero en los isopos nacionales por decirlo así en mi país y ahorita van a ver por qué les digo eso estos son unos armadilidium armadilidium vulgare así es son el típico algunos le llaman chanchito no sea armadillo como quieran decirle son hisopos armadilidium vulgare es el nombre son como los básicos que tenemos aquí en mi país y los que tienen todo lado ahí lo ven que son como un tipo moradillo no sé un lila con algunos líneas amarillas ahí ven una cría también esa blanca pequeñita vean lo pequeña que esa comparación de una grande eso que ven ahí no es una cría ya eso es un colémbolo y de una vez les advierto van a encontrar muchos colémbolos en este vídeo porque el ambiente es perfecto para colémbolos así es como viven generalmente los hisopos entre colémbolos así que ustedes tranquilos y en bichitos que se mueven generalmente son colémbolos así que no entren en pánico y primero quiero decirles que realmente los hisopos son unos crustáceos terrestres muy importantes para el medio ambiente más que todo porque se encargan de degradar materia así es esto que ven ustedes es pura tierra hojas y troncos y ese es el tamaño vean uno de cerca son muy bonitos son muy 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 bonitos y ya van a ver por qué les digo que son muy bonitos porque no sólo hay diferentes formas sino colores también y tamaños acá estamos viendo los segundos que tengo y estos también son nacionales esto tiene nombre diferente que son porcelión porcelión y des s p no sé la especie solamente sé qué género es porcelión y estos tienen una coloración un poco distinta porque hay un tema muy especial con los hisopos y eso es por lo que me gusta mucho no sé si algunas personas han criado reptiles o han visto cómo se quiera un reptil los reptiles tienen fases en hisopos pues no escucho que se llaman así como fases pero si hay colores distintos dependiendo de la zona pues dependiendo incluso algunos genes pueden ser que unos genes recesivos o dominantes tengan coloraciones distintas por ejemplo si la madre tuvo unos genes rojos como es este caso que son unos genes como mandaranja los que las crías hay un porcentaje que salgan con esos genes y el padre incluso yo de estos porcelión y es no hace muchos meses atrapé varios de un montón aunque bien agarre tres y me jesús ahora seguimos con unos porcelio que ya aquí dejamos lo nacional y llevamos a estos porcelio no estoy seguro creo que son hay en australia o por eso lado de asia porcelio la evis y eso que entre comillas de rico eso significa podemos decirlo así como la fase o la coloración de ellos esto significa que pues si tengo algunos bichitos que son exóticos y ya posiblemente mucha gente ya empieza a correr y pega por las paredes se levanta y vuelve a pegar de nuevo porque entra en crisis cuando escuchan exóticos tranquilos tranquilos no pasa nada es muy normal en el mundo de los isopos tener exóticos porque en un solo país cuesta muchísimo encontrar la colaboración las coloraciones que uno quiere y aquí van a encontrar muchísimas más esto es una pues un tipo de isopos que tienen una coloración muy linda los porcelios se caracterizan más que todo ellos se dividen porque los por ejemplo dos armas se hacen un rollito se hacen con una bolita esto no esto no es una bolita además estos son mucho más grandes y son súper asustadizos y tienen ciertas diferencias ahí temas este taxonómicas que yo no voy a entrar en ese detalle porque no soy experto en isopos y no conozco tanto apenas tengo unos tiempos unos meses ya está creando hisopos y pues estos los tengo desde hace mucho y ya tengo crías que eso es genial porque ya empiezo a tener que irían de estos bichitos que son traídos de europa no les voy a dar detalles simplemente sepan eso fueron traidos de europa y aquí estamos viendo otros porcelio la evis y estos son la fase o en la coloración es orange obvias razones son naranja eso que quiere decir que los que acaban de ver los de bico contra con los orange son del mismo género porcelio y la misma especie leves solamente que la coloración son diferentes y aquí es el detalle lo bonito de esto que dependiendo la zona dependiendo se cree incluso dependiendo los genes y si van puliendo genes las personas van sacando estas colaboraciones es muy interesante entonces más adelante me gustaría incluso intentar cruzar los sellos dos a ver si saco hay una coloración distinta aunque mucha gente ya me ha dicho que ya lo ha intentado pero no importa si logro sacar muchas crías y seguir creando estos estos hisopos posiblemente haga el intento y de fijo lo voy a seguir haciendo voy a seguir sacando porque realmente le estoy metiendo bastante esfuerzo ahora el mantenimiento y lo que vean el teto de la mascota perfecta no comen insectos o sea no hay que estar matando insectos no hay que estar buscando nada así de alimento especial si hay que tener que hay que tenerles una dieta pues no una dieta sino digamos que hay que tenerles calcio que el calcio es para que por el caparazón ellos mudan de piel por decirlo así en un mundo de exoesqueleto así que necesitan calcio para regenerar y para estar fuertes que no se deformen ahora necesitan materia orgánica puede ser un sustrato de tierra generalmente lo que se usa una tierra negra hay que ponerles de cáscara de árbol hojas secas hay que poner verduras de impotas frutas hojuelas de pez el destino el calcio por supuesto también les puedo dar alimento de conejo de hamster prácticamente comen de todo y ahora vamos con los armadillos armadilidium percae los percae son unos armadilidium bastante curiosos tiene una coloración sencilla podemos decirlo son como un color cenizo estos no tienen así como una coloración muy 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 llamativa pero a mí me gusta bastante los armadilidium tienen una característica que son muy lentos en reproducir y además de eso son muy lentos en que lleguen de la etapa juvenil la adulta a diferencia de los porcelinoides o los porcelio que generalmente son súper rápidos y como ya vieron los que yo tengo ya todos estos los compré a partir de los porcelio los compré en la misma época y a los porcelio ya tienen crías y los armadilidium ninguno tiene crías porque son bastante lentos ahora los porcelio tienen coloraciones muy diferentes pueden llegar a tener formas bastante distintas ahora no sólo existen esos 13 géneros que yo les estoy mostrando existen muchísimos más géneros y los asiáticos tienen unos niveles de hisopos increíbles ahora vamos a verlos armadilidium sp la coloración es albania y son esos puntitos ahora lo bonito de estos es que son bastante pequeños se hacen bonita y tienen muchos puntitos amarillos y blancos mucha gente va a decir que son sencillos posiblemente si a mí igual me gustaron así que los adquirí por desgracia no pude traer muchísimos pero estos fueron los que traje y realmente como les dije los tengo bueno también los tengo en envases plásticos con poca ventilación porque ellos ocupan una humedad bastante alta entonces yo lo que hago es que los rocivo el agua a un lado nada más del envase donde hay hojas y todo para que la materia orgánica también pues se vaya descomponiendo y ya lo vayan comiendo y por al otro lado seco así se ocupan dentro de un mismo envase les dejo su espacio y su espacio seco ahora posiblemente hay una gente que venga a decir que esto estoy creando mal no sé a mí me recomendaron crearlos así investigado en youtube y así es como mucha gente los cría posiblemente si me estoy equivocando en algo no sé como dije no soy experto en insopos apenas estoy entrando con este mundo y es un mundo igual no tan amplio como las hormigas pero es igual a meterse en otro mundo de los que les gusta mucho crear insectos ya saben que las man la mantidae los mantis es un mundo completamente aparte y la fama toda de los famios son otro mundo aparte entonces todo es un mundo diferente entre los artropos y más en este caso que cruzamos a crustáceos ahora vamos con armadilion werner y orange son los más caros y los más no por le puedo decir que los más bonitos pero son las que más me gusta entre los que tengo así es estos bichitos aunque se nos crean se compran y algunas veces caros realmente yo no compré muy caros pero hay muy muy caros luego aquí estoy viendo eso no es una cría eso es un colémbolo estos son los últimos de mi colección y como ven tienen un color naranja con puntos blancos que eran como los dos colores que yo andaba buscando no sé si les gustaron o qué pero realmente quería mostrarles lo que pues lo que lleva el mundo de crear bichos que incluso no se van aficionando a otro tipo de insectos o crustáceos en este caso y eso es como una pequeña presentación de lo que pueden llegar a ser los bichos que hay en la tierra y a veces no nos damos cuenta que debajo de un tronco existen estos bichitos y hay mucho más pequeños yo tengo unos blancos que son diminutos que no los mostré porque pues los tengo un envase y como lo vuelto con colémbolos que lo que uso es como para cuando ocupo materia orgánica para por ejemplo para el terrario para alimentar más el terrario desecho de ellos y ahí van consumiendo lo que hay en el terrario y pues bueno este fue el vídeo por hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido con lo que es un mundo diferente lo que es un mundo muy sencillo de mantener más que todo porque ocupan atención como cada 3-4 días y es mínima que lo que es echarles agua y cambiar un poquito la comida y listo entonces son muy sencillos de ver se reproducen algunos bastante rápido otros son lentos pero bueno ahí van son bastante constantes en cuanto al mantenimiento y la facilidad de ellos así que pues los dejo por hoy espero que pasen muy bien que den like lo compartan y nos vemos en el siguiente vídeo